¡Galo! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Un beso, por favor! ¡Un besito, por favor! ¡Un besito! ¡Date un besito! ¡Ayúdame a pedir un besito! ¡Un último regalo! ¡No nos quieren dar el último regalo! ¡No nos quieren dar el último regalo! ¡Quién está de grosero con la niña! ¡Ah! ¡Se también se va a quedar sin batería, marica! ¡El problema! ¿No? ¿Sí vio? ¿Qué te gusta? ¡Kiss! A ver... ¿Quién nos manda? ¡Pero es que no me han mandado ni una rosa, ni nada! ¡Soltera! ¿Qué? ¿Que estás para mí, mami? ¡Dime así! ¡Uy! ¿Cómo se parece? ¡No, marica! ¡Yo no he incapaz! tu amiga está está que chévere sí, mándenle un besito un besito, un regalito a ver, un regalo un regalito y bailo un regalito y bailo la despedida, la despedida, yo me uno yo me uno a ver, un regalito a ver a ver, a ver a ver, a ver no, no, es que nadie no, 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 no le Hoşs Mike